Bien, Nélida, antes que nada, nos presentamos, somos de la prensa de TN Goya. Nos hemos enterado de la situación que estás padeciendo y que ha padecido tu hijo en estos días. Y bueno, nos hemos acercado para dialogar contigo y con tu nene para que nos cuente lo que ocurrió realmente, la circunstancia que se dieron las cosas. Y bueno, una vez que él nos termine de contar, nos gustaría que vos nos des un simple pantallazo de la situación actual, de las personas involucradas, si hay detenidos y cómo están. Si nos permitís, nos gustaría preguntarle a Víctor, Víctor se llama la tu nene. Entonces, contanos a la audiencia, a TN Goya, lo que te ocurrió días atrás. Contanos por favor un poquito dónde y cómo fue. Ellos me invitaron para ir a pescar. ¿Quiénes? ¿Tus amigos? Sí. ¿Cuántos eran? Cinco. Cinco. ¿Todos grandes? ¿Todos mayores? Sí. Ahí hubo dos menores, creo. Y hay dos menores. ¿Vos te fuiste a pescar con ellos? ¿Y qué pasó ahí? Dijo, vamos a pescar al otro lado, vamos, le dije. ¿El otro lado del río? Sí. Ajá. Y crucé, cruzamos todo. Después cuando estábamos viniendo a oscurecer, dijeron, vamos a hacer lo que dijimos. Allá en casa. ¿Ya estaban por volver ustedes? Sí. Ajá. ¿Qué pasó luego de que dijeron eso? Me agarraron y me jugaron. ¿Te agarraron? ¿En qué sentido? ¿Te sostuvieron los brazos, piernas? ¿Qué más hicieron? Me jugaron. ¿Todos ellos? Sí. Pero uno estaba posible a correr. ¿Qué pasó con esa persona? Y yo le dijeron que no corra porque si no, le iban a hacer lo mismo y le iban a matar. ¿Iban a hacer lo mismo que le estaban haciendo vos? Sí. Y que le iban a matar. ¿Y después qué pasó eso? ¿Vos qué hiciste? Ya me forzaban y yo no quería. Y después, cuando estaba vosotros, había otro que estaba vosotros y yo me saqué y me metí al agua, fui corriendo al agua y pasé el río al otro lado. ¿Qué? ¿Cuándo te hicieron eso? ¿Te pegaban? ¿Te amenazaban? ¿Qué te decían? Bueno, me querían quemar. ¿Te querían quemar? Sí. ¿Con qué? Con un porro. ¿Con un porro? Sí. Los mayores que estaban ahí, estaban fumando. Una vez que te cruzaste nuevamente el río, ¿qué hiciste? ¿Fuiste y le contaste a tu mamá? Salejo yo, poco del campo. ¿En qué momento le contaste a tu madre? ¿O a quién le contaste lo que te había sucedido? A la mamá de mi novia. Ajá. ¿Y por qué no a tu mamá? Después, cuando ella me encontró, me llegó a casa. Y ahí, el viernes, el jueves, parece que yo tenía el control que le dijeron a él. ¿Se había enterado a tu mamá? Viernes. Viernes. Sábado, mientras yo. El jueves, Víctor, esto es lo que él, vamos, el jueves, Víctor se dirige a la casa de la madre de estos pibes. Sí. La madre de uno de ellos. Y le dice, señora, le dice, usted sabe que esto me juzgaron a mí. Viste, él dice, me juzgaron, por no decir, me violaron. Me juzgaron, él está viendo el río, le dice, su hijo y esto. Dice que la señora reacciona y los echa a todos. Los echó a todos, esta mujer, digamos, la madre de uno de ellos. Entonces, dice que sale el hijo por detrás de esta mujer, ¿no? A querer callarlo, Víctor, sale así por detrás de la casa, a querer callarlo y entre todos le querían pegar a él. Los mismos que le... Los mismos que le... Que le habían violado, le quisieron pegar. Sí, le quisieron pegar al otro día. Por el cuente. Sí, porque él fue y le contó a la madre de uno de ellos. De uno o dos violadores. Le quisieron pegar. Entonces él le agarró, se zafó. Y salió a correr, dice. Entonces yo justo me iba a buscarlo para ese lado, para ese barrio. Porque yo dije, este está acá. Entonces yo le miro y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Hola. Y él se da vuelta y me mira con una cara triste, digamos así. Y yo digo, algo le pasó. Viste. ¿Usted se entera de qué es? Claro, pero yo hasta ahí no sabía nada porque él no me dijo. Porque yo le digo, hijo, ¿qué te pasó? Le digo, nada, me dice él. ¿Y tu brazo? Le digo, porque yo vi un arañado así acá. Ah, tenía marcas. Él tenía un arañado acá, sí. Le digo, ¿y tú, qué te pasó? ¿Qué te pasó? Le digo, no, nada. No me hicieron nada. Y yo le noto muy rebelde, muy enojado a él. Y le digo, vamos a casa. Entonces él me dice, estábamos con una chica amiga, me dice, ¿qué me lleva? ¿La tía o qué? Le dice, ¿te lleva la tía? Le dije yo. Bueno, la tía le llevó, la tía le dice a mi amiga, la tía le llevó hasta casa, después yo me vine caminando y ella volvió a buscarla. Bueno, todo esto, él vino, le dijo, los chicos le dijeron, dijo mamá, mis hijos más chicos le dijeron, dijo mamá, cuando vos llegues te bañas, te cambias, te bañas, te cambias, comas y te acuestas a dormir. Sí. Que eso siempre yo le dejo dicho. Porque otra cosa no se puede hacer. Cuando yo llegué, él habló conmigo así, digamos, como si nada, nada, viste. Entonces yo le decía, ¿qué te pasó en el abrazo? ¿Qué te pasó en el abrazo? No, nunca nada, nunca nada, nunca nada, 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 nada. Pero yo notaba la actitud de él, viste, como que estaba todo el tiempo, salí a casa, no me toques, no esto, viste. Y por ahí notaba esa actitud de querer abrazarlo a algo, viste, y de que no me abracé, ni nada, viste. ¿Cómo se interrumpió? Entonces yo, el día jueves me trajo que me buscaban un par de señoras, una señora, y yo le digo, ¿qué? No sé, porque a mí nadie me buscan nunca nada, le digo, yo soy sola. El día, el día viernes era eso. El día sábado, yo estaba, le digo, bueno, irán a volver, viernes o jueves creo que era, irán a volver después. Y yo le pregunto a quién era que te vinieron a buscar, que me vinieron a buscar. Y me dice, mamá, me dice, era la señora, viste, donde yo estaba pidiendo trabajo, me dice. Y le digo yo, ¿y qué querías? Que yo vaya a trabajar. Y le digo, vos no tenés por qué trabajar, le digo. Y después le digo, ah, tenía que ir, le digo yo, así, viste. Y después le digo, no, porque no vas a ir, le dije yo. Bueno, y le digo, ¿qué le dijiste? No, yo le dije que no, porque, bueno, me dijo él, viste. Entonces yo me quedé, le digo, chula, ¿quién era? Y me dice, mamá, yo lo escuché. Me dice ella, bueno, está, la dejé. Al otro día, yo, ayer, ayer sábado era, me buscaron. La hora no me acuerdo bien, viste, porque ni siquiera ese tomé la opción de ver la hora que me buscaban. Eh, digamos, me salen, yo salgo afuera y le digo, hola, sí, le digo yo, viste, veo cara. Me dice, señora, nosotros tenemos algo que contarles, qué le pasó de su hijo. Yo me imaginé, digo, uh, este chico fue, robó, hizo algo, anda, sabe que es lo que hizo. Pero nunca me imaginé que pasó esto. Le digo, sí, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Le dije yo, viste, ya. Yo le dije, ya, acá, ven, ven, no sé. Entonces, me agarraron y dice, señora, me dice, nosotros tenemos entendido por, nos contó un menor, que a su hijo, el día miércoles a la noche, aproximadamente, tipo ocho, por ahí, lo jugaron en el río. Y yo le digo yo, ¿qué? ¿Qué lo violaron? Él, le dije yo. Él no me dijo nada, le digo. Entonces, yo agarro, le miro y le digo, ah, las marcas que Víctor tenía en el brazo, ¿por qué se...? Bueno. Me voy, le digo, Víctor, no me contaste, ¿por qué no? Voy, le digo, vení acá. Decí la verdad, Víctor, mirá, le digo esta señora. Él me dice, no, mamá, es mentira. Incluso, en un momento, él se quiebra, viste. Ay, mamá, vos cualquiera te hiciste algo, me dice él así, en esa forma, digamos, así, como poniéndole... Yo no le quería contar lo que pasó. Claro, como poniéndole pecho en la situación y negando todo. Digamos, me dice, vos le creí y después me vas a pegar. Y le digo, pero ¿por qué decís que yo te voy a pegar? Le digo, mirá, si ahora alguien te hizo una cosa así, yo no te tengo por qué pegarle. Digo, yo estoy para ayudarte, no para pegarte. Y él me seguía negando. Entonces, en esos momentos, yo agarro, lo miro a él, porque lo notaba algo raro, con ganas de llorar, digamos. Entonces le digo, hijo, decí la verdad. Yo no te voy a tocar un pelo por eso. Yo estoy para defenderte en este mundo, le dije. Para protegerte. Le dije, mirá a esta señora, mirá a estas personas que están acá, le dije. Están para defenderte. Así que no te des más bien. Contame la verdad. Entonces él ahí se quiebra y me dice, sí mamá, me juzgaron. Todo bien, con todo bien, con todo. Entonces yo no tuve nada que hacer que lo abracé. Y me largué a llorar, digamos, ¿por qué no? Sí. Yo le dije, yo ya había advertido todo esto. Después de ahí, usted, ¿qué hace usted después de eso? Voy, le digo, Víctor, vamos. Vamos, bebé. Y me dice, ¿a dónde? A la colegía. ¿Por qué no me contaste? Entonces él me dice, ¿por qué? Me dijeron que si yo hablo... O sea, claro, porque te vienes amenazado. Claro. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo que te amenazaron? Él me dice, sí mamá, me amenazaron. Me dicen que si yo llego a hablar, me van a meter un palo. Así dicen que le dijeron que le van a meter el palo en la colegía. Y que lo van a dejar tirado a la costa del río y que se muera. ¿Usted va a la policía? ¿Qué pasó ahí? Sí. Ahí en la policía, cuando yo me voy, entro, ¿viste? Y le digo, tal vez está el oficial Enrique. Entro y le digo al oficial Enrique, ¿viste? Sí señora, que viene. Le digo, vengo a hacer una denuncia por violación, le digo. Y yo le había advertido que esto iba a pasar, le dije yo. Y él me dice, ay, pero nosotros ya le dijimos, pero usted si no sabe dónde es su hijo, si su hijo se va de la casa, se va por algo, me dijo el oficial. ¿Y usted ahí le toma la denuncia? No, no me toma la denuncia. ¿Por qué? Porque me mandan a que no vea un médico, después que yo dije que lo hay. O sea, él me manda para que examinen un médico. Sí, que lo examinen la doctora, acá, la doctora Quintana. ¿De la doctora de Santa Lucía? Sí. Cuando llegamos acá al hospital de Santa Lucía, yo sin más recuerdo que lo tenía que ver un médico forense. Entonces yo miro y digo, acá yo fui. ¿La doctora la vio? Sí. ¿Qué dijo la doctora? Yo le dije a la doctora, pero doctora le digo, le digo a la doctora, doctora, al nene lo violaron. Entonces me dice la doctora, le digo, y me parece que usted no tiene por qué revisarlo. Y le digo, lo tiene que mirar un médico forense. Y me dice la doctora, no, 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 si eso es cierto, dijo la doctora. Un médico forense tiene que revisar al nene. Yo le puedo mirar los brazos, si el nene está golpeado, si el nene está quemado o algo. Eso sí puedo mirarlo. ¿Y después de ahí? Bueno, la doctora lo miró, digamos, por el todo que no, que no, que no, porque no tenía nada, digamos. Así, digamos, y el rascuño del brazo que le hicieron el día jueves cuando reclaman, ya se le había ido porque no era mucho, digamos. Entonces de ahí agarra, vengo a la comisaría, ¿viste? Y la doctora le dice, ¿qué pasa? Le dice, yo la derivo al médico forense o la van a llevar ustedes. Entonces le dice, el policía que me llevó, le dice, no, la vamos a llevar nosotros, nosotros llevamos. Bueno, le dijo ella. De ahí me voy, habla el su comisario que estaba de guardia, blanco, junto con el oficial Enriquez. Y de ahí me llama el oficial Enriquez y me dice, mire señora, me dice ahora a las cuatro y media, venga, me dice. Vamos a ir a que lo revise un médico forense para ver si hay inicio de violación. Sí. Bueno, a todo esto no lo habían, digamos, no me tomaron ni posición ni denuncia. ¿Esto cuándo fue ayer? Esto fue ayer. Sábado. Sábado. Sí. Ayer... ¿Usted ahí a dónde lo lleva? ¿A dónde lo revisa el médico forense? En Goya. En Goya. En Goya. Sí. Bueno, ahí yo me voy, me dirijo ahí. Ahí lo examina el médico. Primero me explica a mí cómo los procesos, lo que explicó al menor, digamos. Y como que él, viste, entonces después le explicó, pero mira que tu mamá está presente, que esto es lo otro. Y bueno. Entonces ahí él hace Víctor a hacer. El médico él examina. Sí. ¿Qué le dice el médico a usted cuando lo examina? El médico, cuando lo examina, me dice a mí, mire señora, lo revisa y me dice, me dice, acá no hay indicios de desgarro ni nada de eso. Me dijo, aparentemente, pero como pasaron los días, y le digo yo, y le digo, claro, le digo yo, eso debe ser porque los días pasaron. Me dice, viste, me dice, me muestra, me dice, mamá, venga, yo le explico, acá no hay enrojecimiento. Pero acá hay un pequeño, ve, me dice él, me muestra, ve que acá hay una pequeñez, una pequeña lastimadurita. ¿Qué puede ser? me dijo él. Y le digo yo, claro, le digo, él no puede estar muy lastimado en esa parte porque él me cuenta, le digo, que le metían apenas la... Ah, sí, 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 sí. Apenas. Que no fue diferente. O sea, fue apenas. Claro, fue completo. Sí. No fue completo, digamos, pero sí apenas. Sí, sí. Y yo le digo yo, y lo que él me dice, lo que Víctor me dice, digamos, que el CEME se lo tiraron afuera. Y el último, cuando el último, el último tipo vino a querer hacerle lo mismo, le estaba haciendo, él ahí logró zafarse y salió a correr. Y no le quedó otra que meterse en el río y cruzar, digamos. Cuando usted hace la denuncia, ¿usted le dice a la publicidad quiénes fueron? ¿Sabía quiénes fueron? Claro, yo le doy... No, a todo esto, antes que lo reviste el médico forense, no me tomaron denuncia ni imposición de nada. ¿Usted ha tomado la denuncia después? Después que lo vio el médico forense. Bueno, y ahí agarra, cuando yo le digo al médico, allá yo, le digo al médico... Claro, el médico lo atiende pensando que ya había una denuncia. Y nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, él me atiende y me dice, entonces yo en eso, viste, ya me va dando cuenta. Porque me robó. O sea, no soy tan ignorante, dije yo. Entonces, en eso, cuando estábamos, me dice, bueno, así. Y entonces, me dice el eso. Y le digo yo, ah, bueno, le digo yo. Entonces yo le digo al médico, ¿y dónde hago la denuncia? Y el médico empieza los gritos. ¿Cómo? Dijo, no hizo la denuncia. No, no le tomaron denuncia. Me dijo, no, no me tomaron ninguna denuncia. Le dije yo, ¿cómo me dijo? Entonces ahí el médico le dijo, le empezó a los gritos al oficial Rojas y le dijo que sea, perdón, al oficial Enríquez. Y le dijo que sea primera y última vez que le lleven a un menor a examinar sin que haya una denuncia. Le dijo, porque eso lo compromete a él. Luego de eso que el médico dio las instrucciones, una vez volvieron a Santa Lucía. Sí. Y ahí sí le tomaron la denuncia. Ahí recién me tomaron la denuncia. Y cuando viene el oficial Enrique, habla con su comisario Blanco y le dice, ¿me entendés? Ahí, bueno, ahí viene el oficial Enrique y me dice a mí, mire señora, le vamos a tomar la denuncia. Bueno, antes de que volvamos para acá, allá digamos, el médico Marcelo Rojas, médico forense, me dice, señora, me dice a los gritos, vaya, haga la denuncia, no permita esto, me dijo él. Cuando usted hace la denuncia, ¿usted le dice a la policía quiénes habían sido? Sí, yo le di los nombres y todo. ¿Y qué pasó hasta el momento? ¿La policía qué...? Hasta el momento la policía fue, trajo, digamos, detuvo a los tres, detuvo a, yo nombré a cuatro. Hay un menor que es testigo, ¿no? Este menor, digamos, cuál fue amenazado junto con mi hijo. Este menor, digamos, agarra, los apunta a todos, quiénes fueron, quiénes todos. Va y les muestra, digamos. Encima, me parece que eso está mal de exponer a un menor. No tenían por qué llevarle al menor a que le muestre quién era. ¿A cuánto detuvieron? Detuvieron a tres. ¿Están detenidos los tres? No están detenidos, porque vinieron... ¿Por qué? ¿Por qué no están detenidos? ¿Qué le dijeron? No. ¿Sabes lo que me dijeron? Porque dice que un juez y el fiscal de turno que estaban determinó es que eso lleva un proceso de diez días, dice. Le digo, ¿pero cómo lo van a soltar a los violadores? Le digo, sí, hay un testigo. El testigo dijo, le digo, el testigo los nombró. Le digo, ¿por qué hay tres detenidos? Le digo, si falta uno, le dije yo. Si acá falta un tipo también, le dije. ¿Por qué no detienen a ese? Dice, porque el testigo no lo nombró a él. Dice que el testigo no lo nombró a él. Y le digo, pero mi hijo sí lo nombró, le dije yo. Le digo, igual lo tenían que traer, porque él participó del hecho, le dije yo. Entonces me dice, no, porque... ¿Sabes? Si el testigo no decía... Le digo yo, después, bueno, agarro y le digo a Vítor, mira a Vítor. Le comento a Vítor, ¿viste? Porque le voy y le cuento a Vítor. Y yo le digo a Vítor, mira, pasó esto, y esto, y esto, y esto. Bueno. Y él le salgo, me dice, no mamá, me dice. Él también fue, me dice él. Porque él me agarraba. Él no me penetró, mamá, me dice. Pero él me agarraba para que los otros abusen de mí. Le digo, y este nenito, le digo, el testigo, ¿qué hizo? Le dije yo. Mamá, él se tapaba la cara, me dijo. Para no mirar y quería salir a correr. Pero a él lo amenazaron también. Entonces yo en la denuncia que hago, dije que el menor, el testigo, estaba amenazado. Que le iban a hacer lo mismo y que lo iban a matar. Que él, que si él contaba, digamos, el menor, Vítor, contaba la verdad, lo iban a matar. Le iban a hacer ciertas cosas, le iban a repetir lo mismo y lo iban a matar y tirar costa al río. Todo esto yo le di, ahí en la denuncia dice, yo estuve hablando con el comisario Blanco, su comisario Blanco a la noche. Le digo, pero ¿por qué lo van a largar? Si el testigo dijo quiénes fueron, le dije yo. ¿Por qué lo largan? Porque sí, porque esto es así. ¿Eso le contestó? Eso me contestó. Le digo yo, discúlpeme, le digo, le digo yo, ¿cómo le digo? Yo no entiendo, le digo, yo no entiendo si hay testigo, le digo, si el testigo dijo que fueron ellos quienes violaron. O sea que a los pocos minutos o a la hora prácticamente de que fueran demorados. Los soltaron. ¿Recuperaron la libertad? Sí, recuperaron la libertad. ¿Por dónde el juez y el fiscal, según ellos? Según el subcomisario Blanco, por la orden de un fiscal. ¿Por el fiscal? Y un juez. Yo le digo, pero ¿cómo le digo yo? Incluso yo pensé que era la jueza que tenía la causa de él ya, de mi hijo ya, digamos. Este, le digo yo, pero ¿cómo el juez va a ordenar eso? Le digo, sabiendo que es un menor. Pero no es el juez de menor, me dijo que es el juez. Un juez de turno. Un juez de turno, digamos, de caso de violación de robo. Y ahí él me plantea, me dice, señora, ¿sabe cuántos planteos que me hacen que no tienen nada que ver? Me dice, ¿sabe qué? Muchas veces hubo que encontramos gente robando y tuvimos que traerla y soltarla a la media hora. Pero esto es una violación. ¿Esa excusa le dio? Esa excusa le dio. ¿Verdad? Y que todos llevan... Le digo, pero teniendo, le digo, mire, está habiendo una denuncia. Le digo, si el médico forense me dijo, señora, vaya, haga la denuncia, no permita esto porque ese pequeñez de lastimadura algo dice. Usted como madre, ¿qué es lo que pide hoy? ¿Qué es lo que quiere hoy por hoy? Y que lo detenga. Que se haga justicia. Que se haga justicia. ¿Eh? Porque hoy es mi hijo, mañana otro. ¿Eh? Y lo que más bronca me da es que yo pedí ayuda y nadie me escuchó. Todos te largan, digamos, que vos le hagas el tratamiento, que vos esto, que vos esto. Pero vos, vos, vos. ¿Y? ¿Sí? ¿Sí? Pero si vos no tenés los medios, ¿cómo hace? ¿Pasa estas cosas? ¿Eh? Nelida, sé que es duro, pero muchísimas gracias por permitirnos dar a conocer este hecho. Y gracias por tus palabras y gracias a tu hijo por tener la valentía de contarnos. Yo le dije que no tengas miedo. Que nadie le va a hacer nada. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, Nelida. Ajá. distinguished tres, dulce. Gil Sacruzado, mi dueña y entarde a multiples. Y yaorka. Ch Hub. Un jaey." Un jaey. Gracias.